buen día espero que estén espectacular yo estoy muy contento vamos a ir a una cascada congelada muy muy copada ya el otro día de una cascada que está buenísima les dejo el link acá arriba hoy vamos a ir a otra que tengo entendido que es mejor vamos para allá nomas? vamos! para poder llegar a la cascada tenemos que atravesar ese paredón de piedra vamos a ingresar por ese camino y vamos a tener un buen rato de subida empinada y llena de hielo tengo la suerte que mi amigo Johnny me va abriendo la nieve, me va haciendo las pisaditas para que yo pueda caminar tranquilo capo yo soy, un genio la verdad que cruzar el valle se esta poniendo complejo se esta poniendo complejo hay mucha nieve y pisas y te vas, miren no se si se ve te vas hasta el fondo te vas hasta el fondo ya estamos ingresando en el bosque miren la cantidad de pan de indigo que tienen estos árboles también es conocido como Shao Shao miren la cantidad pero es impresionante y en el de al lado también este sendero no es un sendero muy recorrido y les han puesto para identificarlo cintas de diferentes colores y de diferentes materiales por lo visto hay que seguir las cintas tenemos cintas estamos en el camino correcto es común en Ushuaia encontrar en los árboles en los bosques este tipo de color amarillo el que quiera saber que es ese color amarillo les voy a dejar la explicación en el final del video en el video anterior hice una trivia y consulte a los suscriptores lo siguiente ¿quien se da cuenta de la diferencia de este sector del bosque? con este sector del bosque y una suscriptora llamada María Elena Villaseca una suscriptora que es del país hermano Chile respondió correctamente y dijo una parte del bosque está más tupida que la otra si bien la respuesta exacta sería algunos árboles no perdieron las hojas y otros sí como verán estamos en pleno invierno y este árbol aún tiene hojas esto lo que nos indica es que esta es una especie llamada coihue también conocida como árbol perenne es un árbol que no pierde sus hojas en ninguna etapa del año así que esa es la respuesta correcta felicitaciones vamos a ver con qué lo sorprendemos hoy a seguir caminando acá salimos a la primera vista panorámica del valle de tierra mayor esta última parte de la subida se está poniendo durísima no sé si se ve ahí la profundidad de la pisada casi mi brazo entero difícil, difícil pero como todo lo bueno todo lo bueno cuesta un poco más hora de esperarse la visibilidad es bastante baja como se nota no se ve bien la montaña no se ve bien no se ve bien no se ve bien no se ve bien yo les voy a preguntar lo mismo que les pregunto siempre como puede ser que esto sea tan hermoso como no puede uno amar un lugar así con esa paz la verdad que me alegra mucho poder compartirlo es único sinceramente es único yo en mis primeros vídeos siempre decía esto se los deseo a todos y la verdad que es así es así se los deseo a todos ojalá todos algún día tengan la posibilidad de vivir esto yo lo único que trato de hacer es al menos llevárselo lo más cerca posible la verdad que estoy muy feliz muy feliz del canal muy feliz de hacer lo que hago siento que estoy haciendo algo para conectarme con la naturaleza así que bueno no me pongo más romántico vamos a seguir que falta bastante que esté viendo ahí ¿Qué es eso? Parece ¿Qué hicieron? Parecía que hubiesen hecho una especie de glue A ver, vamos más para allá Nos encontramos un pueblo Pero en medio de la nieve Una cosa espectacular Se nos vino encima la tormenta de nieve Miren lo que es esto ¿Qué hay que llevarse a este? Esto es buenísimo No esperaba Lo único de esta suerte Miren que cuentan Que adentro de un iglú Es mucho más calentito que afuera Y les voy a decir Es verdad Encima no hay viento Está espectacular La entradita Lo único que yo soy medio gigantón Para entrar ahí Por ahí Súper difícil Pero Espectacular Bueno, se terminó lo que se daba Chao señor iglú Vamos con nuestros compañeros Vamos a seguir Subiendo Hay otra temperatura Acá afuera, ¿no? Vimos una sola tremenda Sí, ¿no? Se lo hicieron una casa Me mataron un pueblo Mirá que preparado que está ¿Eh? ¿Qué tal? Estamos listos para Para lo peor Hay que prepararse para lo peor Y esperar lo mejor Vamos nomás Vamos Paró un poquito el viento Está bastante más llevadero el clima Así que bueno Vamos a ver Si podemos llegar A la cascada Que ya desde acá se ve No les quiero spoilear Pero es gigante Vamos, vamos Que ya falta menos Vamos Vamos que falta poquito Let's go Bueno, después de caminar muchísimo En la nieve Enterrarme hasta la cintura Y salir Y volver a enterrarme Hasta la cintura Y salir Llegué a esta hermosura Es una belleza Se largó a nevar Fuertísimo Está muy muy frío La cascada gigante Es el triple La cascada de los amigos Esta es realmente Mucho más grande La súper recomiendo La vamos a volver a hacer En verano Muy muy buen sendero Las dejo con unas imágenes Hermosas De esta cascada ¡Suscríbete! Todo el equipo electrónico mojado, espero que no se haya dañado, así es, nos vemos en el próximo video. Bien, para los que esperaron hasta el final del video para saber por qué son amarillos algunos árboles en tierra del fuego, les cuento que esto es un líquen, se le llama pintura amarilla vulgarmente. ¿Qué es un líquen? Un líquen es un ser vivo, que es una mezcla entre un hongo y un alga, habitan de forma parasitaria sobre los árboles. Yo me lo pregunté miles de veces, cuando recién llegué a Soya decía, ¿quién pintó los árboles así, con pintura amarilla? Bueno, nadie los pintó más que la naturaleza, si lo hizo la naturaleza es hermoso.